¿Cómo se echan atrás los efectos del tiempo? Este señor echa una gota aquí de líquido, mete la pipeta, mete otra gota de otro líquido distinto y un tercer líquido de tres colores distintos. Y ahora lo mezcla, empieza a moverlo. Perdonad por los cortes, es que esto está un poco raro. Por favor. Por favor. Se ha ido, chicos. Bueno, cuando volvamos. Esto no soy yo. ¿Veis que está completamente mezclado? ¿Vale? Y ahora, como a mitad de vídeo, empezamos, cuando termina de darle en un sentido, ¿vale? Se alcanza a darle en un sentido, le empieza a dar en el sentido contrario. ¿Qué es lo que pasa atrás? El mismo número de vueltas que dimos en un sentido. Que se quedan las tres gotas originales. ¡Ni ara, ni a! Esto es un fenómeno reversible. De esto es de lo que vamos a hablar. Pero, ¿cómo aplicarlo a nuestro negocio? ¿Vale? A nuestra industria, que es el desarrollo de software. Perdonad, que he chapo esto. A ver. Si puedo. Vale. Bueno. Pues este soy yo. Soy físico de carrera, porque estudié física hace ya un montón de tiempo. Y de profesión soy ingeniero de software. Este soy yo, según mi niña de cinco años. Y en Twitter soy pinchito. ¿Vale? Pues si me queréis seguir. Seguidme, por favor. Mejor dicho. Vale. Hoy vamos a ver qué es la reversibilidad, qué es la irreversibilidad. Cómo se aplica al desarrollo de software primero. Luego, a diseñar una arquitectura de software, también podemos aplicar la reversibilidad. A DevOps. ¿Sabéis lo que es DevOps? Levantad la mano, los que lo sepáis. Vale. Para los que no lo sepáis, es cómo mezclar las funciones del departamento de desarrollo con las funciones del departamento de producción. ¿Vale? Es decir, cómo automatizar también todo el proceso de poner tu código en producción. Lo que se llama operaciones normalmente. Dentro de nuestro sector, operaciones es gestión de software, perdón, gestión de servidores, gestión de configuración. Todo eso es operaciones. Entonces, DevOps es aplicar el desarrollo también a las operaciones. Y, por último, también a la gestión y a la toma de decisiones. ¿Qué es lo que no vamos a ver? Porque el término ingeniería reversible se presta mucha confusión. Entonces, es posible confundirlo con computación reversible, que es una cosa física un poco abstracta y esotérica. No, no es computación reversible. Tampoco es ingeniería inversa, que es cuando coges un sistema con una caja negra y miras a ver cómo funciona por dentro. ¿Vale? Si habéis venido a las cinco personas, adiós. Nosotros veníamos a ver ingeniería inversa. No. Eso tampoco vamos a hablar de eso. Tampoco de termodinámica, aunque está relacionado con la termodinámica, pero obviamente no es nuestro negocio. Ni de teoría de la información. Esto ya se acerca un poquito más a nuestro ámbito. Teoría de la información ya está un poquito más cerca del desarrollo de software. Los ordenadores lo que hacen es manejar información. No vamos a hablar de ciencia dura, sino de ingeniería. Es decir, no esperéis que os dé una definición exacta de lo que voy a hablar. Voy a hablar un poco por encima de muchas cosas y ninguna va a ser muy rigurosa. Así que no me lo tengáis en cuenta. Es solamente, mi propósito es más bien inspirar en vosotros ideas y no daros las llamas cadas o demostrarlas, por ponerlo claro. Bueno, pues primero la reversibilidad. Esto es el moonwalking. ¿Vale? Veis que parece que estás andando en un sentido, pero en realidad estás andando en el otro. Es reversible. El esqueleto este se da la vuelta. Pues vamos a ver qué es la entropía. Reversibilidad y reversibilidad son conceptos termodinámicos igual que la entropía. Entonces cuando la gente empieza a hablar de entropía, a todo el mundo ya se le ponen los ojos así como de cuadros y ya desconecta. Yo no voy a decir qué es la entropía, o voy a decir qué no es la entropía. Muchas veces se dice la entropía es calor, que sale de una máquina de vapor. No, no es eso. Tampoco es energía, por supuesto, ni caos. La típica definición es la entropía es el desorden. ¿Qué quieres decir con eso? No, tampoco es desorden. No es cierto. Tampoco es irreversibilidad, aunque está ligada con la irreversibilidad. Pero no es ninguna de estas cosas. Tampoco es incertidumbre y tampoco es degradación. Ni complejidad. Está relacionado con todos estos conceptos, pero no hay ninguno que sea exactamente lo mismo. Pero... ¿Queréis saber lo que es la entropía de verdad? ¿Quién quiere saberlo? Bueno, pues no lo voy a decir, porque nos importa tres pepinos. Vamos a hablar de reversibilidad. ¿Por qué hablamos de reversibilidad en medio de entropía? Un proceso que es reversible siempre nos garantiza que tiene la mínima entropía posible. Cuanto más reversible es un proceso, menos entropía tiene. Menos entropía se gana haciendo ese proceso. Entonces, siempre tiene el mínimo de entropía. Es el proceso más eficiente posible. Si yo diseño, por ejemplo, una máquina de vapor reversible, siempre va a ser más eficiente que cualquier tipo de máquina que sea irreversible. Por eso nos interesa, porque nosotros queremos ser eficientes en nuestro trabajo. Entonces, la reversibilidad, hacer que nuestros procesos se acerquen a la reversibilidad va a ayudar a que sean lo más eficientes posible. También minimiza la complejidad. ¿Queréis minimizar la complejidad en vuestros procesos? Entonces, en lugar de meteros en gestión de complejidad y en cosas que son más complicadas todavía, es mucho más sencillo cortar de raíz y decir, voy a intentar acercarme a la reversibilidad. De esa forma me garantizo que minimizo la complejidad en mi proceso. Por eso nos interesa tanto. Cuando un proceso es reversible, es el más eficiente posible. Se puede echar atrás en el tiempo. Yo una máquina de vapor reversible, que es el típico ejemplo termodinámico, lo puedo echar a andar en un sentido y lo puedo echar a andar en el sentido contrario. Meto calor y hace trabajo. Meto trabajo, empujo yo el émbolo y entonces expulsa calor. Es completamente reversible. Y no usa energía extra. Es decir, la misma energía que tengo que meter en un sentido es la que me da en el otro. Funcionan las dos direcciones igual. Y, por supuesto, si empiezo en un estado, uso un proceso de reversible, pues luego lo echo atrás, como habéis visto con el flujo laminar. Lo puedo echar atrás y volver al mismo punto donde empecé. Sin tener ningún efecto colateral. Esto es importante. Un side effect que se llama. Otro ejemplo. Un péndulo perfecto. Es un ejemplo de sistema termodinámicamente reversible. Cuando hace así, la misma energía que está en un sentido, se va en el otro. Como siempre tiene pérdida, tengo aquí este artefacto para demostrarlo. Hago así. Mientras el péndulo está cerca del punto bajo, es reversible. Lo mismo que hace en un sentido, lo hace en el otro. Tiene pérdida, lo cual quiere decir que va perdiendo un poquito de impulso cada vez. ¿Cómo me salgo del punto reversible? Es decir, del proceso reversible cuando hago así. Y mira, se ha acabado. Ya ese proceso empieza a ser caótico, empieza a ser poco eficiente, pierdo energía, disipo, todo eso. Vamos a ver otro ejemplito, otro vídeo chulo. Siempre tengo que estar cerca del punto estable. ¿Vale? Del punto estable para que sea un proceso reversible. Voy a pasar un poco. No me deja, no voy a pasar. Vamos a verlo entero mejor. Esto es un péndulo, muchos péndulos, mejor dicho, que tienen distinta longitud. ¿Vale? Están todos calculados para que, fijaros lo que hace el colega. Lo echa a andar. ¿Vale? Estamos. Fijaros que andan más bonitas. Mira qué cosas más raras empieza a hacer. No le gustan los vídeos al señor de ahí. Fijaros qué cosa más bonita, más chula empieza a hacer. Y ahora empieza como a volverse un poco caótico. ¿Vale? De repente hay un momento aquí que decimos, esto ha perdido completamente todo el orden. ¿Vale? No es cierto. Ahora empieza de repente, se estabiliza y ahora tenemos tres. Tres grupitos que están haciendo así. De nuevo pasa a un modo semicaótico. ¿Vale? Y ahora es el dedo. Ah, mira, mira qué chulo. ¿Ves? De repente se vuelve a mezclar, se vuelve a mezclar. Entonces, la gracia está en que este sistema también es reversible. Es un péndulo que está cerca del punto de equilibrio. ¿Vale? Lo que está haciendo apenas pierde energía. Y entonces veis que, pasado un tiempo, volvemos aquí a los tres grupitos otra vez. El punto de los dos era justo la mitad. Y ahora volvemos al punto inicial. Prácticamente clavado. ¿Vale qué chulo? ¿Vale qué mola? ¡Niara, rara, rara, ria! Siempre funciona, señora. Bueno. Seguimos. ¿Qué problemas tenemos con un proceso reversible? Pues, primero, que el proceso tiene que ser muy lento. Para que sea realmente reversible del todo, 100%, tiene que ser infinitamente lento. Cuanto más lento, más reversible. ¿Vale? Como veis aquí en el péndulo, que yo no puedo forzarlo más allá de cierto punto. Y cuanto más despacito vaya, más eficiente, menos pérdida tiene. ¿Vale? Menos caótico se vuelve. Cuando ya empieza a hacer así, empieza a ser menos reversible porque pierde más energía a cada vuelta. ¿Vale? No puede tener efectos colaterales. Esto es muy importante, porque si no tiene efectos colaterales, quiere decir que no pierde ningún tipo de energía. Si no pierde ningún tipo de energía, ¿cómo sé yo que esto está moviéndose si no pierde ningún tipo de energía? A ver, esto hace cierto ruido cuando me lo paso por la orejilla. ¿Vale? Está rebotando la luz y está perdiendo momento también porque rebota la luz. Si no rebota la luz y no hace ningún sonido, no me estoy dando cuenta de qué ocurre. Es decir, el proceso teóricamente perfecto, 100% reversible, no es muy útil. No sirve para nada porque lo puedes echar hacia atrás, pero no te sirve de nada. Porque ni siquiera llegas a verlo. ¿Vale? No sabes ni lo que ha hecho, por definición. Y además es imposible, obviamente. ¿Vale? No hay ningún proceso en el mundo real que sea 100% reversible. Habéis visto que cuando hacemos así, se queda la gota un pelín borrosa. Cuando los péndulos hacen así, se mueven un pelín. ¿Vale? Es imposible hacerlo 100% reversible. Entonces, lo importante no es que de esta discusión es que os quedéis con unas cuantas ideas sobre lo que es la reversibilidad. ¿Vale? Que es eficiencia, estabilidad, son procesos predecibles. ¿Vale? Es muy fácil saber lo que va a hacer en cada punto. Y lentitud. ¿Vale? Estas son las ideas que quiero que se queden en vuestras cabezas, si puede ser. Ahora vamos a pasar a hablar de irreversibilidad. ¿Vale? Que es todo lo contrario. Son procesos ineficientes, pero es necesario que nuestros procesos sean ineficientes porque si no, no conseguimos nada. ¿Vale? No conseguimos ni siquiera saber qué han pasado nuestros procesos. Este es un cuadro muy bonito japonés. ¿Vale? Que veis que es una ola. Cuando la ola hace así, entonces el flujo pasa de ser laminar irreversible a ser completamente irreversible. Entonces, en este caso, un proceso irreversible no puede revertirse en el tiempo. Es imposible, la ola cuando hace así, es imposible dejar las moléculas exactamente como estaban. ¿Vale? No hay forma de hacerlo. Solo funciona en una sola dirección. No podemos volver al mismo estado en el que estaba con todas las partículas en la misma posición. ¿Vale? Si yo tengo mi proceso reversible de aquí y hago así, pues entonces ya pierdo energía. Lo meto en el modo irreversible y entonces pierdo energía. Es imposible que vuelva al mismo estado. ¿Vale? Ya he disipado esa energía y la he perdido. Y por tanto es ineficiente. ¿Vale? Pero además es divertido. ¿Vale? Estar en la playa con el flujo de laminar es un coñazo. ¿Vale? Una ola chula. Es acojonantemente divertido. Entonces, la irreversibilidad le da sal a la vida. ¿Vale? No solamente es mala, también es divertida. Bien. Las ideas que quiero que se os queden sobre la irreversibilidad son rapidez, que hay siempre turbulencia. ¿Vale? Hay caos y hay ineficiencia. Hay pérdida de, hay disipación. ¿Vale? Y también hay complejidad. Siempre es más compleja la ola que hace así. ¿Vale? Que tiene un montón de puntitos y un montón de historias que el flujo de laminar que es mucho más tranquilo y más aburrido. Bueno, ya hemos pasado a la peor parte. ¿Vale? Si habéis llegado hasta aquí bien despiertos, es la que tiene más vídeos también para compensar. O sea, a partir de ahora va a ser todo un poco más ameno, pero menos memes, menos historias. ¿Vale? Vamos a aplicar ahora lo que hemos visto al desarrollo de software. Vamos a dar un salto completamente de área y ahora vamos a ver una aplicación de gestión. ¿Vale? Para ver cómo podemos empezar a aplicar las ideas estas de proceso reversible al desarrollo de software. Aquí tenemos las típicas operaciones de alta, baja, modificaciones y consultas. ¿Vale? Que tienen las aplicaciones de gestión. En inglés es crude, que es la sigla de lo mismo. Vamos a ver si esto es reversible. El alta es completamente equivalente, o sea, perdón, completamente opuesto a la baja. ¿Vale? La modificación es su propio opuesto. Si yo modifico un campo de A a B, lo puedo modificar de B a A. ¿Vale? Con lo cual es una operación reversible también. Estas dos son reversibles. La consulta no es reversible. Es decir, si hago una consulta, saco un valor y no puedo volver a meter ese valor y olvidarme de lo que había. Bueno, en realidad sí puedo hacerlo. ¿Vale? Pero digamos que esto es muy reversible. Como veis, todos estos procesos que estamos viendo en la gestión son reversibles. Puedo hacer las modificaciones que quieran el sistema, luego aplico las operaciones inversas y lo dejo donde estaba. Exactamente en el punto en el que estaba. Con algún efecto colateral de alguna consulta, alguna historia, pero... Entonces, si queremos, por ejemplo, probar una aplicación de gestión, pues el caso de prueba que podemos montar, podemos hacer que sea completamente reversible. ¿Cómo lo hacemos? Esto ya es un caso práctico. ¿Vale? Yo, y lo hago yo todos los días, me pongo a probar un API que tengo por ahí. ¿Cómo lo pruebo? Siempre lo pruebo de una forma que sea así, que sea reversible. Que cuando termine, la base de datos se quede exactamente en el mismo estado en el que estaba cuando empecé. ¿Cómo lo hago? Primero creo una clave aleatoria que sé que no va a existir. Creo el registro. Lo leo y verifico que se ha leído. ¿Vale? Si no se lee, pues entonces no le he dado bien, no funciona el alta. A continuación, lo modifico. Lo vuelvo a leer y compruebo que se ha cambiado como yo quería que se cambiara. Vuelvo a leer, entonces leo el registro. Por fin, borro el registro, accedo y compruebo que ya no está en la base de datos. Vale, pues estos pasos son una forma reversible de hacer las pruebas de una aplicación de gestión cualquiera, de un API, de un API de consulta, de una aplicación de consulta. Si seguís estos pasos, sabéis que las pruebas van a ser reversibles y siempre van a funcionar. Sin embargo, si hacemos cualquier cosa que sea irreversible, por ejemplo, si queremos dar de alta una clave, la dejamos en base de datos, y luego la siguiente vez volvemos a intentar dar de alta la misma clave, es posible que falle. Porque te dice, oye, que la clave esta ya está de alta, te da un error. ¿Entendéis? Si al terminar no borro la clave que estoy leyendo. Si, por ejemplo, una cosa que pasa mucho, que la prueba me falla en este punto. Entonces resulta que no limpio el registro del final. La siguiente prueba, si uso la misma clave, me va a fallar. Entonces por eso, aquí al principio creo una clave aleatoria, que sé que, digamos, que sé que la siguiente vez que lo ejecute, no se me va a, no la va a encontrar. Entonces va a funcionar perfectamente la prueba. ¿Entendéis? Si mi proceso de prueba se aproxima a un proceso reversible, entonces todo es más eficiente y más sencillo. Si lo intento hacer irreversible, ¿vale? Pues entonces pierdo todas esas ventajas. Entonces veis que el rollo este de la reversibilidad no es una movida teórica aquí que me invento para martirizaros. Es una cosa que se puede usar en la práctica en cosas tan tontas como probar un API. ¿Vale? Como en hacer un caso de prueba de un API. De un API, perdón. Los test son autocontenidos, ¿vale? Terminan y dejan un sistema en el mismo estado que estaba al principio. Hay efectos colaterales. Esto es importante. No es un proceso irreversible, perdón, reversible 100% porque siempre dejo una salida en la consola, ¿vale? Escribo un log. Entonces esas son las partecitas irreversibles que a mí me interesan. Porque quiero ver el resultado del test, obviamente. Entonces, en lugar de hablar de un proceso reversible 100% teóricamente reversible en termodinámica, vamos a hablar de un proceso reversible como son los, perdón, de un proceso casi irreversible, ¿vale? Es uno que puede revertirse en el tiempo, que podemos echarlo atrás en el tiempo, pero nos preocupamos solamente de nuestro sistema. El resto del universo, ¿vale? A lo mejor ha cambiado. Entonces, no queremos llevar todo el universo al mismo estado inicial. Solamente nuestro sistema que es el que nos preocupa. Funciona en ambas direcciones, pero a lo mejor en una dirección nos cuesta más energía de la que nos da en la otra, ¿vale? No es perfecto. Y por último, para llevar el sistema a su estado inicial, tenemos que soportar ciertos efectos colaterales, ¿vale? No lo vamos a dejar todo exactamente como estaba al principio. Este es un proceso, digamos, casi irreversible y que a nosotros en ingeniería nos resulta útil. Esto es práctico, ¿vale? Lo que he dicho antes es puramente teórico. Es ineficiente, ¿vale? Es más ineficiente que el otro. Pero aún así es el que necesitamos, ¿vale? La máquina reversible. Imaginaos un motor diésel, por ejemplo, un motor de coche, ¿vale? Trabaja en ciclos. Es decir, cada vez que el émbolo hace así, ¿vale? Eso es un ciclo. Quema un poquito de gasolina, ¿vale? Y vuelve al mismo punto en el que empezó. Con efectos colaterales en el resto del mundo. Por ejemplo, calentar el universo, ¿vale? Emitir CO, calentar la atmósfera, etcétera, etcétera. Pero en sí la máquina, que es lo que nos interesa, es el motor irreversible. Cada ciclo nos cuesta un poquito de esfuerzo y cada pequeño ciclo lo podemos revertir, ¿vale? Pero solamente en nuestro motor. El resto del universo no lo podemos revertir. Cuanto más pequeño sea el ciclo, mejor, ¿vale? Porque va a ser más eficiente. Va a acercarse más a un ciclo irreversible. Si es un ciclo muy grande, entonces es más probable que sea un eficiente. Por ejemplo, el motor del coche, cuando empieza, que va despacito, ¿vale? Es bastante ineficiente. Cuando empieza a ir más rápido, el émbolo, el motor empieza a ir a más revoluciones, entonces es más eficiente. Después llega un punto en el cual vuelve a ser ineficiente. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo tonto que, bueno, este es un cuadro de Escher muy bonito, que es la escalera reversible. ¿Lo conocéis? ¿Lo conocíais? Pues veis que esto es completamente reversible, la escalera hasta que pinto este señor. Tanto es así que puedes estar subiendo todo el tiempo o bajando todo el tiempo. ¿Vale? Vamos a poner una analogía cutre a lo que os acabo de decir del ciclo pequeño y del ciclo grande. Si tengo una escalera pequeñita como la anterior, ¿vale? Pues subo por aquí y igual que subo, bajo. ¿Vale? Me cuesta un poquito más de esfuerzo subir que bajar, pero puedo hacerlo. Si tengo un escalón tocho, me caigo aquí, pum, irreversible. Ya no puedo subir aquí otra vez. ¿Entendéis? Esta es un poco la idea de por qué los ciclos pequeños son más reversibles que los ciclos grandes. ¿Vale? Vamos a poner otro ejemplo real de desarrollo de software. El control de versiones. ¿Habéis usado alguna vez un control de versiones? ¿Quién ha dicho que no? Bueno, ¿tú tampoco? Ah, qué susto. Ya estaba temiendo por ti. Vale. Pues entonces, el abuelo de los que se usan ahora es el CVS que guarda todos los cambios en un fichero de log. Esto es una cutredad absoluta. No te permite ir hacia atrás, no te permite hacer nada. Esto es irreversible, completamente irreversible. Después llegó ese VN que guardaba las revisiones como divs. Te permitía deshacer algunos cambios, ¿vale? Pero de forma muy trabajosa. Y entonces llegó Git y se comió a todos los demás. ¿Por qué? Muy fácil. Porque es reversible. Bueno, entre otras muchas ventajas que tiene, ¿vale? Resulta que es reversible. Almacena toda la historia en forma de deltas. Entonces, eso quiere decir que yo puedo volver a cualquier punto de la historia, ¿vale? Además, de forma fácil. A ver, siempre se puede hacer todo, pero no requiere 500 comandos. Lo hace muy sencillito. Puedes revertir cualquier commit. Es decir, puedes volver hacia atrás tanto como quieras en el punto de la historia. ¿Vale? También podemos truncar la historia y resetear. Es decir, vuelvo atrás, me quedo aquí y todo lo que hay hacia delante no lo quiero. ¿Vale? Entonces, observad que básicamente lo que estamos haciendo es montar un sistema que es reversible en cada punto. ¿Vale? Que yo sigo, sigo, sigo. Entonces, puedo volver hacia atrás, volver hacia atrás, volver hacia atrás. No solo eso. Puedo truncar la historia, con lo cual he vuelto el sistema al estado inicial. ¿Entendéis? Entonces, git es muy superior a los controles de versiones anteriores, entre otras cosas, porque se acerca más a un proceso reversible. ¿Vale? Ahora también en cada cosa que, o sea, a menudo veréis que voy a decir qué nos falta. Esto quiere decir que vamos a aplicar las ideas de la reversibilidad y vamos a intentar llevarlas un poco más allá. ¿Vale? Git es reversible. Te permite echar atrás los commits. Pero, ¿qué más se podría hacer con git? Pues, por ejemplo, molaría que yo le pudiera decir, oye, vuélveme a como estaba esto el 15 de octubre a las 3 de la mañana. Pero de forma sencilla. Ahora mismo lo puedes hacer, pero es complicado. ¿Vale? Entonces, sería mucho más eficiente para mí decir, oye, tengo que reproducir el problema del sábado por la noche. Llévame al sábado por la noche. ¿Vale? Un ejemplo es el Time Machine este de Apple, que funciona muy parecido a un sistema reversible guay. ¿Vale? Que le puedes decir, tira para atrás y te va mostrando el estado de la historia. ¿Vale? En cada momento. Entonces, lo puedes llevar tú donde tú quieras. Pues, si git fuera así, sería mucho más útil para eso, para diagnosticar problemas del pasado. Es decir, que fuera fácil. Luego, que tuviera snapshots automáticos, tú le puedes meter un tag, ¿vale? Y taguear lo que tú quieras, pero no lo hace él solo. Entonces, es un poquito molesto muchas veces trabajar con él. Y cuando trabajas con ramas y mezclas ramas y tal, revertir cambios en ramas se vuelve muy complicado. ¿Vale? ¿Molaría? Claro, ¿qué pasa? Pensad que venimos del CVS, que es una cutredad, y de SVN, que no estaba mal, pero que entendéis que cada nueva generación va añadiendo cosas. Entonces, yo espero que la siguiente generación haga más fácil mezclar ramas y trabajar con ramas, la siguiente generación de control de versiones, que vaya más adelante todavía que git, ¿vale? Entonces, si inventáis un sistema de control de versiones, por favor, tened en cuenta todos estos principios de diseño y vais a triunfar. Lo vais a comer en el mundo. En serio. Otro ejemplo. Deshacer en una aplicación gráfica. ¿Vale? Tengo mi típica aplicación con comandos, con un menú. Entonces, aplico un comando. Cada comando puede deshacerse de forma individual. Le puedo dar a undo e ir al punto anterior. ¿Vale? Desde hace tiempo, las aplicaciones también tienen un redo. ¿Por qué? Porque así guardo una historia de cambios completa. Puedo volver hacia atrás en el tiempo y también puedo moverme hacia adelante si me interesa. Esto es otro triunfo de la reversibilidad en el diseño de aplicaciones. ¿Vale? Los típicos botoncitos. Es mucho más fácil probar cosas y volver atrás. Algunos lo han llevado más adelante. ¿Vale? Han movido esto más hacia adelante. Por ejemplo, la historia de Photoshop. ¿Vale? En un momento dado se volvió visual. Te empezó a pintar los comanditos así como una especie de pila. Entonces, todo eso hace que sea mucho más fácil probar cosas. ¿Por qué de nuevo? Pues porque estamos de nuestro desarrollo. No desarrollo en este caso. Nuestro diseño, lo que estemos haciendo, nuestra tarea se vuelve mucho más reversible. ¿Vale? Podemos decir, vale, ahora quiero volver a probar esto. ¿Qué molaría aquí? Pues que tuviéramos distintas historias. ¿Vale? Que pudiera probar cosas de forma independiente. No sé si Photoshop o algún, me suena a algún programa que lo tiene. ¿Vale? Que tú puedas decir, a ver, quiero probar estos cambios por aquí, quiero probar estos cambios por aquí. Ahora mezclame estos cambios de aquí con estos cambios de aquí. ¿Entendéis? Entonces, sería un paso más hacia adelante también que todavía no estoy muy seguro de que se haya dado. ¿Vale? Eso molaría. Y ahora ya vamos a meternos un poco más en la harina, ¿vale? El proceso de desarrollo. Lo que es desarrollar software. ¿Cómo podemos aplicar las ideas de la reversibilidad? Pues cuando estás programando, ¿quiénes de aquí habéis programado alguna vez? Tú que dices que no eres programador, estás ahí de la que te pego, macho. Serían más chulas si usabas control de versiones. Pero entonces, ¿sabéis quién no desarrolla más fácil? ¿Vale? Estoy entre los míos. Pues entonces, ¿sabéis que cómo se programa normalmente? Es en un lenguaje clásico, sobre todo. Son pequeños ciclos de escribo algo, escribo unas líneas de código. Compilo, enlazo si hace falta mi lenguaje y lo corro, ¿vale? A ver qué pasa. Lo de enlazar, hay lenguajes que ya no lo tienen, ¿vale? Y lo de compilar, también hay lenguajes que no. Si son interpretados, entonces tampoco te ahorras el paso de compilar. Luego hay ciclos más grandes, que es que cuando ya he escrito el código y tengo el ejecutable, ¿vale? Escribo el código todas las veces que yo quiera y cuando ya lo tengo listo, lanzo mis pruebas, ¿vale? O lo pruebo a mano. Lo pongo, lo echo a andar y lo pruebo. Depuro, compruebo que si encuentro un error, entonces tengo que corregir el error, ¿vale? Depurar ese error y corregirlo. Eso es otro ciclo, un poquito más grande sobre el anterior. ¿Vale? Cuando estoy ya decidido de que eso compila y que he terminado lo que tenía que hacer, lo pruebo. ¿Vale? Siguiente ciclo. Y hay un ciclo tocho, ¿vale? Puede ser todo lo tocho que queramos, que consiste en que escribo código, ¿vale? Todos escribimos código en una gran empresa, integramos nuestro código cada cierto tiempo, ¿vale? Y lo desplegamos en algún sitio. Entonces, esto puede ser, este ciclo puede ser desde un rato hasta meses o años, ¿vale? Los de Windows sacan una release de su sistema operativo cada cuánto, cada cinco años, es así. Entonces, su ciclo de despliegue, perdón, es como de cinco años, ¿vale? ¿Veis que tenemos ciclos? ¿Qué hemos dicho de los ciclos? Que cuanto más pequeños, más eficientes. ¿Qué nos interesa en todo esto? Acortarlo lo más posible. ¿Qué nos falta? En este ciclo primero, ¿vale? Si usamos un lenguaje interpretado, ya nos quitamos dos partes. Compilar y enlazar. Hay muchos entornos que automáticamente cuando guardas te compilan y enlazan, pues también te ahorras esos pasos. ¿Vale? Otra forma de ahorrarte los pasos de compilar y enlazar si hace falta. Entonces, ya con eso, nuestro ciclo va a ser más pequeño, con lo cual vamos a ser más ágiles programando y más eficientes. Entonces, el ciclo de escribir, probar, depurar y corregir, pues nos podemos quitar toda la parte de aquí si corre automáticamente. No es que no vayamos a probarlo, ¿vale? Sino que si se hace automáticamente y conseguimos que, por ejemplo, hay editores que ya automáticamente te guardan el código. ¿Vale? El WebStorm, por ejemplo. O sea, que te guarda el fichero automáticamente. Ahora suponeros que fuera ese editor lo suficientemente listo. A ver, estamos en la sección de qué nos falta. Estamos diciendo, vamos a llevar esto un poco más allá. Supongamos que el editor fuera tan listo que si la cosa no compila, si mi código no compila, no guarda, pero en el momento que ya compila, guarda en el fichero, ¿vale? Y supongamos que es tan listo que en ese momento que guarda, dice, joder, voy a correr las pruebas. Tengo aquí mi suite de pruebas, la voy a correr yo solo. Eso, por ejemplo, Eclipse lo hace. ¿Vale? Cada vez que tú guardas, te ejecuta las pruebas. Pues supongamos que fuera tan listo que solamente cuando compila la cosa, entonces él solo guarda y él solo lanza las pruebas, ¿vale? Por pedir. Y si falla, te dice, oye, que ha fallado esto que acabas de escribir. Ya no tienes tú que estar lanzándolo. Con lo cual no te distraes tú de la tarea que estás haciendo, que es programar. Y nos queda este ciclo. ¿Vale? El de escribir, integrar el código y desplegar. Pues lo mismo pasaría si el código se integra con todo el resto automáticamente. Y ya si se despliega automáticamente, pues ya la pera, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues fijaros. Cada vez que yo escribo código, normalmente hago un push a un repositorio, ¿vale? Si estoy con git, por ejemplo. Entonces, lo integro con todo el código del resto de la gente. Entonces, idealmente, si guardo el código y si él solo pasa las pruebas, ¿vale? Pues entonces dice, joder, esto pasa las pruebas. Lo voy a empujar al repositorio, ¿vale? Y él solo lo integra. Entonces, eso sería una forma de acortar estos ciclos y que todo fuera mucho más ágil, el proceso de desarrollo fuera mucho más ágil, ¿vale? ¿Cómo? Pues lo hacemos más reversible. Ciclos más pequeñitos, más fáciles de echar atrás cada uno de los pasos, ¿vale? Y menos grandes cambios irreversibles. ¿Qué es un cambio irreversible? Pues liberar una gran versión, desplegar cada seis meses. Eso es completamente irreversible. Vamos a hablar ahora de los despliegues. Vale, pasamos al siguiente apartado que es la arquitectura reversible. Esto es un proyecto muy bonito de un arquitecta que se llama Asa Javiv o algo así. Yo no soy arquitecto, pero tiene unos proyectos muy chulos que parece que todo es fluido, ¿vale? Parece que todo es así como blandito. La idea es que la arquitectura de la aplicación también aplicar los principios de la reversibilidad a cómo diseñamos nuestra aplicación, ¿vale? A los grandes bloques de nuestra aplicación. Bien, nosotros creamos una API, ¿vale? Estamos diseñando una API. Si es sin estado, una API stateless o sin estado, ¿vale? Todas las peticiones son autocontenidas. Todas llevan su propio contexto. Tienen un token de sesión o algo así, ¿vale? El servidor no sabe quién eres. Tú le pasas un token y ese token dice, me autentifiqué y mi token de seguridad es este, ¿vale? Y es el cliente el que guarda el estado, el que sabe si se ha logado o no y el que envía el token o no. O si hace falta, se vuelve a logar, ¿vale? La ventaja del API sin estado es que puede paralizarse. Como cada servidor no sabe nada del cliente, ¿vale? El servidor sin estado, que es donde nosotros llevamos nuestra API sin estado. Entonces, no tiene que tener el estado en memoria. Solamente los datos que caché en cada momento. Puede resetearse todo lo que quiera, ¿vale? Puedo tirar un servidor, me da igual, no tengo la historia del usuario. Y la información se vuelca en un sistema externo, normalmente en una base de datos. Y ficheros de logo también, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar ahora los principios de la reversibilidad a cómo evolucionar nuestra API. Suponeros que tengo una función en mi API, ¿vale? Y de repente la cambio. Eso es un cambio irreversible, ¿verdad? Mal. No rompáis las APIs que ya existen. No es reversible. Entonces, quiero decir que os estáis metiendo en un lío vosotros solos. Siempre hay que mantener la capacidad hacia atrás. Porfa, please. ¿Vale? ¿Qué quiere decir una API? Esto quiere decir que publico un módulo en NPM, en el repositorio de Node o en el repositorio de Java, el maven, ¿vale? Cualquier cosa que yo publique, que tenga funciones que llama a la gente, eso es una API. Y eso tengo que mantener siempre la compatibilidad hacia atrás para no alinear a mis usuarios, ¿vale? Entonces, siempre la compatibilidad hacia atrás y también hacia adelante. Es decir, tampoco vale que añadas funciones que de repente son necesarias y antes no lo eran, ¿vale? Entonces, tienes que siempre asegurarte de que los sistemas que funcionaban antes siguen funcionando. ¿Cómo lo haces? Pues, hombre, si añades una función nueva, o sea, si cambias una función, pues, deja la nueva y deja la vieja también, ¿sabes? La nueva será más bonita, pero la vieja es la que está usando la gente. Avisa cuando una función la vayas a deprecar, deprecate, no sé cómo se dice en español, cuando la vayas a caducar, ¿vale? Y solamente cuando nadie, cuando te asegures de que nadie usa una función, entonces te la puedes cargar. Caso general, ¿cómo te puedes asegurar de que nadie usa tu función? No puede, así que no te la cargues nunca. Vale, la has puesto ahí y te aguantas. Y ahora vamos a hacer un pequeño desvío, ¿vale? Que es, vamos a hablar de expulsar el calor sobrante. Veis aquí este coche tuneado tan guapo, que le han puesto aquí los escapes por la nariz de un dragón. ¿Vale? Vamos a hablar de el calor extra que nos sobra en nuestro proceso termodinámico, ¿vale? Os dije antes que no os iba a decir lo que era entropía. Mentira, os lo voy a decir. La entropía es información, ¿vale? En teoría la información, la entropía y la información son lo mismo. Hay gente que os dice, no, pero la entropía es información negativa. Tócate los pies. En ese momento es cuando mi cerebro ya dice, yo no puedo procesar esto. ¿Cómo puedo procesar? Si no sé muy bien lo que es la información, la información negativa, ¿cómo la puedo procesar? Olvídate de eso. La información y la entropía son exactamente lo mismo, ¿vale? Cuando sale entropía de un sistema, sale información, ¿vale? Para todos los efectos prácticos. La información puede ser, digamos, o sea, la entropía puede ser información que desconocemos de un sistema en realidad, ¿vale? Por eso la llaman como información negativa. Pero para nosotros es como si fuera información, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, igual que en un proceso de termodinámico irreversible expulsamos el calor que nos sobra por un tubo de escape, ¿vale? Nosotros expulsamos la información que nos sobra por un escape a un reservorio, ¿vale? ¿Cuál es el típico reservorio de información que usamos? Bases de datos y ficheros de lo que hemos dicho ya varias veces, ¿vale? Toda la información que nos sobra la enchufamos a una base de datos, de forma que nuestro sistema siga funcionando en pequeños ciclos. Entonces, llegamos a la típica arquitectura de dos capas, ¿vale? El usuario hace una petición. Nuestros frontends son sin estado. Eso quiere decir que no guardan información del usuario. Toda la información la echan aquí, ¿vale? De forma que conseguimos que estos frontends en la práctica sean completamente irreversibles. Porque cuando le llega una operación, la procesa y vuelve exactamente al mismo estado en el que estaba, ¿entendéis? Igual que un motor de gasolina, le llega la gasolina, la quema, la expulsa y vuelve al mismo punto en el que estaba, mi servidor, mi frontend hace exactamente lo mismo. Le llega una petición, la procesa, coge la información que le sobra, la tira, la base de datos y se queda exactamente en el mismo punto en el que estaba. No guarda nada de información del usuario. ¿Entendéis? Funciona como una máquina reversible. También guarda cosas en el fichero de logro. No es perfectamente reversible, ¿vale? Pero tampoco queremos que lo sea. Queremos tener observabilidad en nuestro sistema. ¿Qué nos falta aquí? Pues en arquitectura nos falta más capas de compatibilidad, ¿vale? Por ejemplo, un API versionado. Si tengo un API, pues que acceda a mi API, ponga barra 1, 0 y que acceda a la versión anterior del API. Que cuando accedo a la URL del API barra 2, 0, entonces me acceda a la nueva versión del API. Que hago una capa de compatibilidad entre la 2 y la 1, ¿vale? De forma que el usuario no tiene que ver eso. No tiene que ver que ha cambiado mi API. ¿Entendéis? Que sea compatible hacia delante y hacia atrás. Por ejemplo, ¿cuántos pitonistas hay aquí? Vale. ¿Qué os pareció la migración de Python 2 a Python 3? Están en ello todavía, ¿vale? Fue un completo desastre. ¿Por qué? Porque no mantuvieron la compatibilidad hacia atrás. Cambiaron todas las funciones del API. Y les dio la gana. Todas las relacionadas con strings y todas las cosas que decían, no, es que esto está muy feo. Mal, muy mal. Hicieron una cosa bien, ¿vale? En que, por ejemplo, cuando sacaron la 3, empezaron a sacar la 2, 6, que ya incluía ciertas cosas de la 3. ¿Vale? De forma que tú podías ir migrando por tu camino. Pero no era compatible hacia atrás. No era compatible con la 2, 5. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué hicieron? Romper la compatibilidad, fastidiar a todo el mundo y perder gran parte del impulso que tenía Python en ese momento. ¿Vale? Perder a gran parte de la comunidad. Porque se dividió en dos partes, la Python 2 y Python 3. Entonces, la gente empezó a decidir, yo Python 2, yo Python 3. ¿Qué hizo la mayoría de la gente? Yo, ni Python 2 ni Python 3. No, dejo. Tomad por saco. Así os lo digo. Se podían haber ido a Ruby también, pero me van a estar peor. Y entonces hicieron la migración de 3x a 2x. Empezaron a migrar en sentido contrario. ¿Vale? Cosas de la 3 a la 2. Esto es un ejemplo completo de que una capa de compatibilidad les habría salvado la vida. ¿Vale? Pasamos ahora a aplicar nuestras ideas de reversibilidad a DevOps. ¿Vale? Esto quiere decir coger nuestro código y ponerlo en producción. ¿Vale? Para que lo vea la gente, para que lo use la gente. Entonces, lo que hacemos primero es mover nuestro código en entorno de integración. ¿Vale? Ahí lo probamos, corremos nuestras pruebas, vemos que todo compila, que nadie ha hecho un cambio incompatible. Entonces, lo ideal es que el entorno de integración, cuando yo termine, vuelva a su estado inicial. ¿Vale? El mismo estado en el que estaba. Para que sea completamente reversible. Que mi proceso de integración sea repetible. Que lo pueda hacer tantas veces como yo quiera. Y el entorno ideal se crea a doc. Es decir, se crea específicamente para lo que estoy haciendo. Un ejemplo. ¿Cuántos habéis usado Travis CI? ¿Nadie? Es una herramienta muy chula que cada vez que yo hago un cambio, hago un push a mi repositorio de mis proyectos de software libre. Se crea un entorno. ¿Vale? Una máquina virtual solamente para mí. Instala Node, la versión que hace falta. Instala los paquetes que me hacen falta. Corre mis pruebas y luego me manda un correo si ha fallado. ¿Vale? Todo eso lo hace él automáticamente. Y ese entorno lo crea para la ocasión. Y luego lo destruye. Si os metéis aquí en Travis CI, veis que está constantemente creando entornos. Te va pintando todos los proyectos que está probando. Y es la pera. ¿Vale? Pues, ¿cómo funciona? Pues, de forma completamente reversible. Cuando termina, lo destruye todo. Te manda un log. O sea, guarda un log y lo destruye todo. Ahora vamos a ver otra visión más del proceso reversible. ¿Vale? Como veis, os la voy metiendo poco a poco, la teoría, ¿vale? Para que nos agobiéis todo al principio. Este señor, veis que lleva aquí un barril y encima un melón. Bien. Pues, nuestro proceso reversible siempre está en el equilibrio. ¿Vale? O muy cerca del equilibrio si es un proceso casi irreversible. Vamos a aplicarlo a esa parte de la integración que es correr las pruebas de integración. Suponeros que yo estoy haciendo un desarrollo. ¿Vale? Y, de repente, las pruebas ya no me van. Pero digo, voy a seguir adelante. ¿Vale? Voy a seguir adelante. Voy a seguir programando. Las pruebas cada vez me van menos. ¿Vale? Me voy alejando más del estado estable. Cuando llego a este punto, digo, no, tengo que volver al estado estable. ¿Vale? Para poder liberar esto, este engendro que estoy haciendo. Resultado, me paso un montón de tiempo resolviendo pruebas. ¿Vale? Luego se me empieza a emarañar otra vez. Y otra vez voy contra corriente. Por contra, si lo que voy haciendo es desarrollos pequeñitos y luego volviendo siempre al estado estable, donde el estado estable lo definimos como el que pasan todos los test, ¿vale? Nunca me alejo del estado estable mucho. Entonces, mi proceso de desarrollo va a ser mucho más reversible, más parecido al reversible. ¿Entendéis? Cuanta más irreversibilidad le meta, más complicación, más problemas, más ineficiencia. Entonces, por eso, la integración continua, que es todo el rato estar mezclando el código y todo el rato estar pasando las pruebas, es mucho más eficiente que el modelo de desarrollo clásico, que era metido cinco meses por ahí, luego integro todo el código de todos los grupos y luego empiezo a resolver los errores, ¿vale? Me encuentro que estoy aquí y ya tiene que estar todo el equipo resolviendo errores durante otros cinco meses. Cosa que es ingrata para todo el mundo, muy costosa y muy ineficiente. Si vuestro desarrollo lo hace de esta forma, nunca os alejáis mucho del estado estable y todo es más eficiente. Entonces, cuanto más te alejes, más difícil va a ser volver al camino, como pasaba en el Hobbit cuando se metió en el bosque de las arañas, ¿vale? Que si te vas, no vas a volver al camino. Pues ahí. Desarrollas en pasos pequeños y corriges siempre los fallos antes de seguir. Cuando encuentres un bug, no digas, no, esto lo dejo para la fase de corregir bugs. Mal. Bug que encuentres, bug que resuelves en ese momento. Luego, otra tarea de DevOps, ¿vale? De operaciones. Tomar un snapshot. Eso quiere decir tomar una foto del disco completo, ¿vale? Del sistema operativo también puedo tomar un snapshot. En la nube, una de las grandes ventajas que tiene llevar tu desarrollo a la nube es que todo funciona con snapshots y de las máquinas virtuales. Yo cojo mi máquina virtual y digo snapshot y lo guardo en un sitio. También hay sistemas de fichero, de log, que los snapshots son muy baratos. Eso es una ventaja porque, ¿por qué? Pues porque puedo volver en cualquier momento al punto que yo quiera. ¿Entendéis? Yo puedo decir, quiero llevar mi frontend al punto en el que estaba la noche del miércoles porque tengo un snapshot. Entonces, revertir el tiempo ahí es trivial. Me permite hacer un rollback inmediato. ¿Vale? ¿Qué nos falta aquí? Que el snapshot sea diferencial. Que yo no tenga que volver todo el disco, sino que pueda volver solamente el sistema operativo, por ejemplo, ¿vale? Y dejar mi aplicación en el estado en el que está. Eso muchas veces es muy útil. ¿Vale? O al revés. Coger el sistema operativo actual y meter la versión antigua de mi aplicación. Fijaros lo que pasa con Git. Si yo vuelvo a atarse en el tiempo con Git, estoy echando atrás mi código, pero el sistema operativo no lo he hecho atrás. Entonces, no estoy trabajando en las mismas condiciones en las que estaba. Con esto me aseguro de que puedo llevar todo mi entorno al punto en el que estaba para reproducir un error. ¿Qué más? Meter todos los archivos, todos los ficheros de configuración en el control de versiones. Esto hay gente que lo hace. ¿Vale? No digo que no, pero lo ideal es que esto estuviera ya integrado en el sistema operativo. Para que yo pudiera hacer con mis ficheros de configuración lo mismo que hago con mi código. ¿Vale? Mis ficheros de configuración de todo el sistema. El directorio de TC en Unix. Y ahora vamos a ver el despliegue. ¿Vale? Que es como esta ardillita. Coger tu código y desplegarlo en producción. Es una parte que a mí me gusta mucho. Lo cual quiere decir que doy mucho la brasa con ella. ¿Vale? El despliegue continuo. Esto quiere decir que en lugar de esperarte unos cuantos meses antes de desplegar, lo pongas en intervalos lo más pequeños posible. Yo trabajaba en un sitio. ¿Vale? Un banco. Y allí tenía problemas con los despliegues porque era muy inestable. ¿Vale? Entonces, en este sitio, tenía muchos problemas y en vez de desplegar cada semana, dije, no, pues vamos a desplegar cada mes. Para tener menos problemas. Cada vez que desplegaban era la hostia segura. Dijeron, esto es mucho complicación. Vamos a desplegar cada tres meses. Os podéis imaginar lo que pasaba, ¿no? Todo caído siempre. Entonces, cuanto más pequeño se lo despliegue, más eficiente es tu proceso, más pequeño es el ciclo, más eficiente es tu proceso y más fácil es que lo tengas estable. También. Porque acordaros de que reversibilidad y estabilidad son la misma cosa. En realidad. Están muy relacionados, ¿vale? Si te falla cualquier cosa, el rollback es inmediato. Entonces, nosotros ahora en mi empresa hacemos unos 10 despliegues al día. ¿Vale? Entre 10 y 15 despliegues al día. Cada cosita pequeña que hacemos la ponemos en producción. Entonces, toda la gente lo entiende. Te dicen, pero ¿y por qué tantos? Porque son 10 versiones pequeñitas. O sea, el cambio de cada versión hacia la anterior es muy pequeño. Me dicen, oye, cambia el fichero de configuración en vez de un 5, pone un 6. Pues lo cambio en un segundo. Luego hay cosas más grandes que, por supuesto, pruebo más y pasa más tiempo antes de desplegarlo, ¿vale? Pero los cambios pequeñitos, cuanto antes los desplieguen, mejor. Si peta, te vas a dar cuenta enseguida. ¿Vale? Si coges todo tu código en otro sitio que yo trabajaba, banco, ¿qué pasa? Que teníamos un despliegue cada semana. Entonces, cuando llegaba mi proyecto y lo íbamos a poner en producción, a lo mejor mi proyecto fallaba. ¿Vale? Era normal. ¿Vale? Lo siento. Si erais clientes, lo siento. Mi proyecto fallaba. Entonces, decía, vamos a hacerlo para atrás. Y decía el del departamento al lado, ni de coña. Mi proyecto no me lo echéis para atrás. Como todo estaba junto en el mismo hard, ¿vale? No se podía echar la versión para atrás. Era imposible. Porque estaba dando por saco a todo el banco. ¿Entendéis? Entonces, si despliegas, sin embargo, tu trocito, entonces, si petas, lo echas para atrás y no afectas a nadie. Sabes lo que falla, porque es tu trocito seguro, porque lo acabas de subir. Y también es interesante tener rollback automático. Esto quiere decir que se pone en producción y si sale cualquier error, automáticamente lo echan para atrás. ¿Vale? ¿Quién lo echa para atrás? Un sistema de rollback automático. ¿Qué nos falta aquí? Pues, hacer que sea fácil volver a un momento previo y volverlo hacia adelante del código que tengo en producción, ¿vale? Que yo con una ruedecita puedo decir, ponme el código que tenía tal día. Y luego que el rollback sea completamente automático. Es decir, que sea mucho más sencillo. Esto quiere decir que se pone en producción y si de repente me empiezan a saltar en mi servidor errores 500, ¿vale? Y salta una alarma que automáticamente me eche atrás el código. Y que sea ubico, que sea fácil de hacer. Esto se puede hacer hoy día, pero es muy complicado. Entonces, yo lo que quiero es que esto sea automático y que sea fácil de montar. Y que el ciclo de despliegue se reduzca aún más, ¿vale? En ciertos entornos yo puedo hacer despliegue en tiempo real. Quiero decir que yo, para meterlo en el entorno de integración, ya os he dicho, yo guardo mi cambio, automáticamente, pasa las pruebas, automáticamente me lo pone en el entorno de despliegue. O el entorno de pruebas que lo está mirando el tío del Product Manager. Despliegue oscuro consiste en que yo despliego en dos fases. Primero, meto el código, pero deshabilitado, que no corre. ¿Vale? Y luego lo activo con un flag de configuración. De esa forma, yo puedo ir subiendo mi código en trocitos, ¿vale? Tan a menudo como yo quiera, pero no estoy afectando a nadie. Cuando lo quiero poner en producción, de verdad, entonces activo el flag y ya empieza a correr. De esta forma, cada uno de los dos cambios que os he dicho es reversible. Cuando yo subo mi código, como nadie lo usa, lo puedo echar atrás y nadie se da cuenta. ¿Vale? Cuando yo cambio la configuración, la puedo volver a cambiar en un segundo y lo dejo como estaba. Entonces, de esta forma, divido un proceso bastante engorroso en dos partes que son reversibles. Lo que quiere decir que puedo echarlas atrás fácilmente sin molestar a nadie. ¿Vale? Obviamente, si cambio la configuración y un mes después la echo atrás, pues voy a meterme en problemas, ¿vale? Pero digamos que durante el despliegue tengo esa capacidad. Lo subo, peta todo, lo desactivo, por igual estaba en el que estaba. Vamos a la última parte, que es la de gestión. ¿Vale? Aquí estaba entreponer la típica foto de un tío trabajando y cinco mirando, ¿vale? Gestionar la española, pero he puesto así esta otra de Dilbert, que dice, nuestro plan de proyecto es tan complicado que el fracaso está asegurado. Dice Dilbert, pero la complejidad es demasiado abstracta para que tú la gestiones. Así que, en lugar de eso, vas a disipar mi energía en el vórtex del fracaso. Y dice el jefe, necesito que terminéis seis semanas antes para un show, o sea, para una convención. Dice, muy bien. Veis que usa los términos clave, complejidad, disipar energía, ¿eh? Esto ya va, esto está bien traído, ¿no? Bueno, típica versión de la gerencia, ¿vale? Del manager. Ve tu proyecto así. Bueno, si de este baile, ¿vale? Pero más o menos lo ve así. Todo un montón de tareas que son todas irreversibles, ¿vale? ¿Qué es esto? Un paso irreversible. Termino de aquí, me pongo con la siguiente. Termino de aquí, me pongo con la siguiente. Una cascada completamente irreversible. ¿Cómo vuelvo hacia atrás? No puedo. Si estoy aquí, tengo que volver aquí. Fracaso del manager. ¿Vale? ¿Entendéis? No puedo volver a una tarea que ya he cerrado. Pero es que no la he terminado bien, da igual. No puedes, porque hay que seguir con la siguiente. Visión moderna, hipster guay de un proyecto. Trello. ¿Conocéis Trello? En Trello, yo termino mi tarea, la pongo aquí en doing, la termino aquí en done, ¿vale? Que no he terminado la tarea o que falla o lo que sea, la vuelvo a poner aquí. ¿Ha sido un fracaso de la gerencia? No. ¿Entendéis? No es una versión irreversible, es una versión completamente irreversible de mi proyecto. Puedo mover las tareas tanto como quiera entre una columna y la siguiente, ¿vale? Este es el to do, las cosas que tengo que hacer, el doing, lo que estoy haciendo, y el done, que ya está hecho. ¿Vale? Pues ya te digo, lo muevo de aquí a aquí, no hay ningún fracaso. Esfuerzos heroicos. Siempre dicen, los esfuerzos heroicos en gestión son malos, hay que hacer un proceso repetible. ¿Por qué? Porque son irreversibles, ¿vale? Las grandes tragedias de los héroes, ¿cómo eran? Irreversibles, al final moría todo el mundo. ¿Entendéis? No puede haber un proceso reversible. A ver, el drama es irreversible. La tragedia es irreversible, ¿vale? Nosotros no queremos ni drama ni tragedia, queremos ingeniería, queremos hacer las cosas bien. Entonces, no queremos irreversibilidad. Cuando liberamos, en lugar de liberar con grandes versiones, una forma mejor de hacerla, ¿vale? Es hacer las versiones temporales. Es decir, cada seis meses saca una versión, como hace Ubuntu, por ejemplo, ¿vale? En Debian hay mucho drama. ¿Quién usa Debian aquí? Yo. Y Ubuntu, yo también. Vale, pues en Debian hay mucho drama, que se libera cada dos años, que no sé qué, que no sé cuánto, fracaso, etcétera. En Ubuntu, cada seis meses van pim, pam, pim, pam, con su versión. Que no entra una cosa, se quita de la versión y no se mete. O sea, ya irá en la siguiente. Como va dentro de seis meses, tampoco pasa nada. ¿Entendéis? Las tareas se pueden reabrir, una versión posterior. Y las funcionalidades se pueden ir mejorando versión tras versión, ¿vale? No hay que decir, ya tengo mi funcionalidad lista, hago la superrelease. Cada versión mejora sobre la anterior de forma incremental. Mejor todavía que eso, ¿vale? Aquí tenemos el proceso de hacer una release. Una release pequeña siempre va a ser mejor que una gran release, ¿vale? Que la gran cojo-release que cambia todo. Por ejemplo, de Linux 2.4, a Linux 2.6 la migración fue terrible, ¿vale? Tardó un montón de tiempo. La 2.5 la tuvieron un par de años abierta. De la 2.5 a la 3 ha habido un proceso de mejora continua, ¿vale? Linux también ha aprendido del rollo este y ha dicho, pues, ahora voy a liberar versiones más pequeñitas con menos drama. Mejor todavía, evitar la releases. ¿Cómo lo puedes evitar? Lo hacéis todos, todos los días. ¿Quién ha hecho una aplicación web alguna vez? Una aplicación web no tiene releases, ¿verdad? Tú terminas tu código, lo pones en producción, ahí no hay drama, nadie se entera. ¿Vuelves atrás? Pues, vuelves atrás. A lo mejor desaparece una cosa del menú, pero no hay ningún drama. ¿Por qué es superior el proceso de releases de las aplicaciones web al proceso tradicional de entregar software? Pues, porque es más reversible. Y lo mejor es la rolling release, ¿vale? Como hace, pues, eso, como hace Gentoo o como hacen las aplicaciones web. Tú haces tu versión constante y nadie se entera de lo que estás haciendo. Último punto, toma de decisiones. Esta es una frase de Linus Torvalds, hablando de la gestión del kernel, que es un tío muy listo y decía, así que la clave para evitar las grandes decisiones es evitar hacer cosas que no tienen remedio. No dejes que te arrinconen sin una escapatoria posible. Una rata arrinconada puede ser peligrosa, pero un manager arrinconado es patético. Lo que dice en el texto, que os recomiendo que lo leáis, la guía de gestión del kernel de Linus, de Linus, perdón, Linus, es que hay que evitar tomar grandes decisiones, ¿vale? Y si es posible, además dice explícitamente, intentar llevar las dos cosas en paralelo para que no haya ningún drama, ninguna gran decisión, ¿vale? ¿Qué pasa? Que así le pasa a Linus, que tiene no sé cuántos sistemas de monitorización, no sé cuántos sistemas de ficheros, todo lo lleva para adelante. ¿Por qué? Porque es más reversible, al final es mejor que tomar la gran decisión, ¿vale? De decir, camino A o camino B. Pues intento ir por los dos, y el que mejor me vaya, pues ya iré por él. Y por último, la monja Bailona, ¿vale? De nuevo soy pinchito, seguidme en Twitter, por favor, y aquí tenéis la diapositiva, ¿vale? Que no van a servir de nada, pero oye. Así que muchas gracias. Sí, no sé si están mirando algo de él. ¿Se puede preguntar? Pregunta. Docker, dígame, sí. ¿Lo has probado? No tengo. No, no lo he probado. ¿Por qué? Porque funciona también de forma mucho más parecida a lo que es un despliegue reversible, ¿no? Puedes crear máquinas virtuales, destruirlas. Conozco algunos sistemas parecidos. Docker en particular no. Tengo curiosidad, todo el mundo habla muy bien, pero todavía no lo he probado. Gracias por la charla, lo primero. Y lo único que creo que también tienes que contar es que hay ciertas cosas que son costosas, que es precisamente el entorno. Por ejemplo, el tema de snapshots, está guay que tengas atomicidad ahí súper pequeña para que no tenga tanto impacto en el desarrollo, pero el problema es que si vas haciendo snapshots, eso depende de la ventana de tiempo que quieras guardar todos esos cambios, es súper costoso. Sí, por ejemplo, los sistemas de fichero orientado a log, ¿vale? Esos sistemas de fichero te permiten hacer un snapshot y no es nada costoso, ¿vale? Solamente guardar una etiqueta en un punto determinado. Entonces, por eso, esos sistemas de ficheros son superiores al resto, ¿vale? Precisamente por los snapshots. Luego son inferiores por otra serie de historias, ¿vale? No liberan el espacio, entonces van guardando todo, pero eso es orientado a log. Y cuando se llena, tienen que buscar los huecos y liberarlos, y agruparlos, y compactarlos. Eso hace que sean más complejos. ¿Vale? Pero para los snapshots son ideales porque tienen coste cero. Por ejemplo, tiene coste cero, ¿vale? El coste cero depende, que ya te digo, que depende de la solución que tú tengas, lo que te tengas también. Claro. Este es el tema, pues, muchas empresas no se convertirán por un sitio. Lo normal que te dicen es que tengas un sitio de preproducción 4, un sitio que es un preproducción ya un poco más serio, ¿viste? Y el replicar exactamente las condiciones que tienes, como tienes temas de red, como balancadores, es decir, que el cloud te permite hacer también algo así, pero reproducir un escenario concreto en un momento, en un momento concreto. Sí. Pues eso para el siguiente, para el siguiente que nos falta, desde luego, eso viene de que ni al pelo, ¿sabes? Por ejemplo, que Amazon no te cobre por cada snapshot, porque al final sale costoso también. Guarda todos los snapshots, ¿sabes? No solamente a las empresas, en la nube también pasa lo mismo. Entonces, si adoptaran un sistema de snapshots diferenciales o algo así, que no fuera tan costoso, también estaría muy bien. Porque ahora mismo, efectivamente, guardar tantos snapshots es muy complicado. Ah, pues mira. Porque lo que te hace es mezclar el concepto de repositoria con el concepto de snapshots. Entonces, tú puedes hacer un sistema súper básico y guardar los snapshots para la nube de repositoria. Pues cuando os pregunten... ¿Qué es la idea directamente para revertir a la posición en la que tenías el paquete? ¿Con la versión tal? No sé a qué. Pues cuando os pregunten, ¿por qué Docker es superior a otras alternativas? Coño, es reversible. O sea, ¿qué más queréis que os diga? Es reversible. Ya la gente dirá, hostia, es reversible. Ya no digan más. Yo tengo otra pregunta. Has dicho, es que hay una cosa que me preocupa un poco porque decías tú que cuanta mayor atomicidad hay en los incrementos y tal, mejor. Claro, eso supongo que depende mucho también de la cultura empresarial. Es decir, si sois dos personas programando, quizá es posible tener deltas muy pequeños. Pero claro, si trabajas en un equipo muy grande, pues se puede hacer un follón aquí de incrementos brutales. El reto es conseguir que no pase eso. Nosotros hacemos 10 despliegues al día. En Yahoo hacen 100 despliegues al día. En Google hacen miles de despliegues al día. Claro que tendrá que llevar alguna política de cuándo hay que hacerla. No tendrá que ser una cosa discrecional a la sujeción de cada... Ese es el reto. ¿Cómo organizar un equipo grande como si fuera un equipo pequeño? ¿Cómo escalar eso? Nosotros empezamos siendo un tío. Ahora somos cinco y más o menos lo hemos conseguido. Pero efectivamente es un gran reto. También el motor de explosión es más eficiente cuanto más rápido va. Pero también hay un momento en el cual si lo subes demasiado ya deja de ser eficiente. Tiene pérdidas por otros lados. Entonces estamos hablando de ingeniería. Llega un punto de equilibrio en el cual eres más eficiente y no empiezas a tener demasiadas ineficiencias. Pues aquí lo mismo. Si cada uno sube sus cambios y están subiendo 100 cambios y nadie prueba, pues al final eso va a acabar en un caos completo. Tiene que tener cada uno la disciplina de pasar los test en local, de cuando se rompen los test arreglar lo primero de todo. Nosotros en nuestro equipo, primera prioridad, producción. Segunda prioridad, entorno de desarrollo, entorno de integración. Si se cae en el entorno de integración, quiere decir que está consiguiendo que el resto del equipo no trabaje. ¿Vale? O no pueda subir cambios a producción. Si hay cualquier cosa urgente, no va a subir a producción. Entonces, segunda prioridad, tienes que tener mucha disciplina para que funcione. Claro. Y luego la otra cosa es que esto está un poco distante de la realidad de que el desarrollo es un ejercicio colaborativo. Es decir, que tú no puedes decir, yo subo mi cambio y lo pongo en la sombra, decías, ¿no? Oculto y tal, no sé qué, y un sistema de flags y tal. Pero es al contrario. Es que al final es que estás olvidando que tu software o tu parte, tu aportación, tiene dependencias clarísimas. Al contrario, justamente estoy teniendo en cuenta que los demás están haciendo trabajo por otro lado, que no tienen nada que ver con el mío. Entonces, yo subo mis cambios sin que les afecten a ellos, ¿entiendes? Porque no se ponen en producción. Entonces, y claro, efectivamente, yo lo tengo a lo mejor en el entorno de integración y puedo activar el flag de configuración en el entorno de integración para que el product manager lo vea. Pero el resto del mundo no. Entonces, justamente está pensado para no afectar al resto. Pero lo que quiero decir es que harán falta políticas para la coordinación. Por supuesto. O sea, que es un poco lo que falta en eso. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo como decir, ya tengo esto preparado, lo subo. O sea, tendré que ver si lo que yo tengo preparado está en consonancia con las políticas de lesiones. Y disciplina y muchas otras cosas. O sea, esto es solamente unos principios que yo digo que no es para contaros mi milonga, que es para, digamos, inspiraros y que vosotros veáis una cosa nueva y digáis, a ver, ¿esto puede funcionar en mi equipo o no? Primero de todo, voy a ver, ¿esto es irreversible o no es reversible? O sea, ¿esto ayuda a que mi trabajo sea más reversible, más fácil de echar atrás? O al contrario, me pone aquí un escalón, por ejemplo, base de datos MySQL contra no SQL. Una base de datos no SQL, yo subo lo que me da la gana en cada momento, no tengo esquema. Base de datos SQL, tengo un esquema, tengo que hacer un cambio de esquema. ¿Qué es el cambio de esquema? ¿Reversible o irreversible? Irreversible, porque cuando hago el cambio de esquema, ya todo mi código tiene que tener en cuenta el nuevo esquema. Bueno, ya, pero en SQL tienes rollback. Vale, pues entonces hay una forma de hacerlo irreversible, pero es que en no SQL no tengo que hacer nada de eso, es automáticamente reversible. Entonces, ya me estoy metiendo un cambio irreversible, ¿entendéis? Que ya quiere decir ineficiencia en el proceso de desarrollo, etcétera, etcétera. Lo puedo hacer, pero tengo que tenerlo en cuenta y gestionarlo, en consonancia, ¿entiendes? Entonces, si tengo un desarrollo, ojo, se va lo que pasa muchas veces. Dice, no, es que tengo que hacer todo mi despliegue con pruebas y que no sé qué, por si cambia el esquema de base de datos. No, amigo, puedes tener dos caminos de despliegue. Uno rápido para las cosas que no cambian la base de datos y otro más lento para las cosas que lo cambian. Cambio sin esquema y cambio con esquema. ¿Entiendes? Cambio sin esquema rápido, cambio con esquema. Sé que es irreversible, lo meto por otro canutillo. ¿Por qué? Para que no me afecte a mis procesos reversibles, que son los cambios sin esquema. ¿Entiendes? O sea, que todo se puede hacer, pero hay que tenerlo en cuenta. Si lo tienes en cuenta de la óptica de si es reversible o no, pues te da una perspectiva distinta del desarrollo de software. Que es lo que yo quería hacer. No resolver todos los problemas del mundo porque, ¿sabes? O sea, obviamente falta muchísimo para, hay que desarrollar esto mucho, pero son solamente ideas provocativas para que digáis, joder, pues. Y esto lo puedo aplicar en mi trabajo diario. Mañana me trae una cosa nueva o hay un paradigma nuevo y puedo evaluarlo desde esta óptica y decir, esto me va a ayudar y ya instintivamente en lo que me pasa a mí, ¿vale? Es decir, yo desconfío de esto. No me gusta porque me va a meter aquí una irreversibilidad de la hostia. Quiere decir que esto para mí no me vale porque ya sé que eso me va a llevar problemas. Cada vez que llegue a este punto va a haber un escollo ahí. Yo voy a tener que saltar. Mi objetivo es quitar todos esos escollo y que el proceso sea lo más plano, lo más reversible posible, ¿vale? En el desarrollo. Solo un comentario más. Con el tema de que tengas deltas tan pequeños, el problema que puedes correr también es que si el desarrollo es largo, tienes un montón de borralla. Me refiero a que al final hacer un seguimiento real de funcionalidad, de cosas así, tienes tropecientos mil cambios que sí que son muy flexibles a la hora de, en este punto concreto, pero también te quitan un poco y yo creo que te meten ruido en lo que es al final el repositorio, que es el reflejo de todo el desarrollo. Sí, eso es un poco lo que os quería decir con lo que os he puesto aquí de que ha desaparecido. Bueno, da igual, de que al control de versiones yo le pedía que me hiciera tags automáticos, ¿vale? Y que me permitiera ir a un punto determinado en el tiempo y mejor manejo de la rama. Justamente por eso, porque una historia muy compleja se vuelve muy complicado decir, a ver, ¿qué tenía yo el 15 de marzo de 2014? ¿Qué tenía yo en producción? Se vuelve muy difícil hacerlo. Claro, entonces, efectivamente, tener herramientas que te ayuden a eso es muy interesante en cualquier caso. Y si tienes cambios muy pequeñitos, más todavía. ¿Alguno que no sea de aquí, por favor? Bueno. Muchas gracias. A vosotros. Gracias por venir. Gracias.